Don Balbino Figueredo, ella canta con su hija en los colectivos, se sube y canta con él. Gana un promedio de 50, 60 mil por día, que sirve para mantener, digamos, la parte de la escolaridad. Tiene dos hijos, pero tiene talento él. Ya le contrataron en algunos puntos para actuar, pero con un teclado. Pero tiene que alquilar el teclado. Y bueno, elaboramos la siguiente nota. ¿Cómo se da eclado? A las piendas, a mí, a 3 millones. A mí me da 1.800.000. Ahí ahí precios a Monslu, que es bastante más hype, ahí como músicos. Me está cerco. Y vosotros, a los caras, ahí yo a la ayuda de salud, a la meta, no sé, pero me da más a mí. y la pública preparado pero para contratar a molestar su bella porque pero la 85 402 bueno vamos a tener más con este señor bueno que el creador de la música para la mañana de cada día a mí no estamos todos parte estoy yo pero en una parte si te están ustedes pero no me reten a mí